Les cuento que la reconocida actriz a quien no le gustan las etiquetas pues dice, yo no tengo problema en confesarme que soy bisexual, ¿saben quién es? ¿Quién? Naila Norvins, vean la declaración que hizo. Lo dije muy este, como... Exacto, como lo es, natural, no es que yo esté siendo alguien nuevo ni diferente, ni he tenido una relación con una mujer o algo, nada más digo que la bisexualidad, y lo repito, está en mí, me da mucha risa la respuesta que le han dado los medios. Eso es, ¿no? Viva todo, viva la libertad, viva tu felicidad, viva el amor. Consideró que su público no tiene por qué alarmarse, pues siempre ha sido un ser humano que vive y goce de absoluta libertad. Creo que los que se han sorprendido son los medios y son los que tendrían que ya estar en esta época de progreso, ¿no? De que, olvídate de los griegos, desde antes de los griegos, la humanidad, somos bisexuales. A eso me refiero, no que yo esté saliendo de ningún tipo de clóset, sino que siempre he sido un ser libre y que veo el potencial en todos. Eso sí, dejó en claro que está abierta a encontrar el amor en una mujer. ¿Llegar a una mujer guapísima que te diga...? Por supuesto, obvio, sí, pero no por guapa, por inteligente, por sensible, por muchas otras cualidades que buscamos, ¿no? Y sí, por supuesto. No, ¿tú qué sabes? Soy Omar Argueta, siguen, sale el sol. Yo estoy de acuerdo en que ya no debería ser algo que nos sorprenda, pero sí creo que es importante seguir mencionando la gente que decide ser abierta con su sexualidad porque tal vez la historia de Nailia le permite a alguien más decir, ¿saben qué? Pues yo también lo voy a decir y yo me voy a aceptar y ya no me voy a esconder porque lamentablemente todavía hay personas que sienten esta presión social. Entonces, creo que está bien también compartir la experiencia de las personas, aunque ya no nos deberíamos sorprender, ¿no? Exactamente. Y mira, su mamá, doña Eva Norbit, fallecida, también fue una mujer muy adelantada a su tiempo. Muy guapa. Ella siempre, sí, muy guapa, pero tuvo en Nueva York la primera sex shop y allá pues también daba muchos consejos de sexualidad, de que teníamos que romper, pues ya sabes, con cadenas. Y también en algún momento dado, doña Eva Norbit se declaró bisexual. Entonces, pues mira, tuvo este... Ahora sí que esta... No le fue difícil a Nailia Norbit porque tenía, pues ahora sí que esa... ¿Cómo se le dice? Pues escuela o eso. Sí, no, no escuela, sino... Pues tenía un ejemplo, pues. Un ejemplo, un ejemplo de no estar con tabúes. Qué bonito. Y sobre todo el respeto para todos, ¿no? Exactamente. Más siempre. Y sobre todo el respeto, la tolerancia. Y bueno, un abrazo para Nailia Norbit. Y por favor. Vamos.